Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, tardes, noches, porque todavía es tempranito. Vamos a comenzar un capítulo nuevo de Leyendo Amenaza, un libro, esta vez vamos a leer La Maestría y yo. Vamos a compartir un... Antes de empezar la lectura, vamos a compartir y así hacemos partícipes de la lectura a más ciudadanos. A ver... Aquí estás. Bueno, ahora enseguida voy a compartir un poquito y enseguida comenzamos. Voy a mandarlo por WhatsApp. A ver... No se vayan... Compartan, participen del compartir... Compartan, participen del compartir... Ahí va... Qué tío, vamos a ver si lo consigo. Qué tío, vamos a ver si lo consigo. Aquí estamos. Vamos... Vamos... Vamos a compartir un poquito más y enseguida... A ver... Comenzamos la lectura. A ver, a ver, a ver, a ver... Vamos a compartir... Compartir... ¿Qué tal, amigos? Ya con ganas de empezar, ¿eh? A escuchar la lectura. Vamos... Comparto un poquito más y enseguida empezamos. Bueno... Lo podemos... Un minutito. Así le llega a más personas. La maestría y yo, que es del año... 2005, 2007... 2007. La maestría y yo, del año 2007. El año 2000... Es un año muy prolífico. Muchos libros... Publicados. Bueno... Pues ahora que... Hemos compartido un poquito... Hola, no se oye. Anda. ¿Y cómo pongo el sonido? No sé cómo se pone el sonido. A ver, espera. Voy a tocar las teclas que tenga el aparato. A ver si hay... Hola, hola. ¿No se oye nada? A ver... A ver si es que le he bajado... A ver, este debe ser... Aquí está. A ver... ¿Ahora se oye? Ahora sí. Vale. Bueno... Hemos estado compartiendo un ratito... Que no se oía nada porque teníamos el volumen bajito... Y ahora, ya que hemos subido el volumen, comenzamos la lectura. Dijimos que vamos a leer... La maestría y yo. Un libro de Miguel Óscar Menaza, publicado por la editorial Grupo Cero. Colección Poesía 2001. Comienza con un dibujo... De Miguel Óscar Menaza... Y otro dibujo. Este libro tiene muchos dibujitos. Había carne, pero también había cielo. Imposible contarlo. Cumplir 62 años. Cumplir 62 años. Dibujo de los 62 años. Y es a los 62 años que me dispongo, con un talante generoso, a festejar vivir en un mundo donde nadie sabe si debe o si regala. Si ama o si desea. Si obligado a vivir o interesado. Si valiente o inquieto o cobarde sin fe. Hola Teresa, ¿qué tal? Hola Jacintia. Buenas tardes. Y vendrán cataclismos y ciclones, inundaciones y guerras por doquier. Y yo, sentado escribiendo mis versos, haciendo del cataclismo mi guarida, del ciclón mi aliento, y de la pólvora mi inseparable compañera, las alas del adiós. Cumplir 64 años. Dibujo de los 64 años. Hoy, a la mañana, en el desayuno, he visto pasar, muy cerca de aquí, 64 perros, como hambrientos, tal vez abandonados, cayendo en un abismo. Sesenta y cuatro años. Sesenta y cuatro años. Perros, sombras, años, luz y caballos. Amelia dice, bravo. La poesía no se enamora nunca. A mis hijos, discípulos y afines. De nuevo, dibujito. Introducción. Uno. No me hagáis correr vuestras carreras, ni me hagáis volar en vuestros vuelos, ni me hagáis hacer vuestros trabajos, ni tampoco amar vuestros amores. Yo, hijos míos, con pasión, os transporté volando, siempre a vuestro lado, desde los confines quietos de la familia, hasta las puertas en libertad del mundo. Ahora comienza vuestro viaje, y si os dejo partir sin acompañaros, es porque yo tengo mi propio viaje. Debo poner al camino que construí, con mi propia vida y escribiendo, mi nombre, mi apellido, mis marcas, mis señas personales, que son la poesía. Dos. En el camino encontraréis el oro y la pobreza, los precipicios hondos y las grandes llanuras. Habrá en vuestros caminos, no lo dudéis, emboscadas, traiciones, viles injusticias. Por eso, es conveniente viajar acompañado. Y cuando consigáis algo de pan, algo de dinero, intentad repartirlo lo mejor posible entre todos. Alguien que comió y tiene dinero para el pan de mañana, en algo se sentirá feliz, y su trabajo no será dirigido por el hambre o el odio, sino por el amor o por la libertad. Dibujo... Fantástico. Diferente, ¿eh? Qué caritas más diferentes cada vez. Voy a compartir un momentito y ahora continúo la lectura. ¿Qué es eso? ¿El qué? Eso que tengo en el pie que me molesta. Mi bolso. ¿Qué? Ya está. A ver, un momentín. Ya estoy enseguida. Listo. Vamos allá. Vamos allá. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Dibujo... Este libro tiene un montón de dibujos. Uno. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Una alegría, un bien, humano propiamente, con el cual se puede modificar lo natural. La vida, los enjambres de sueños, el sol, con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar. Del árbol, estupefacto de sorpresa ante el hombre, pudo el trabajo, arrancar una silla, y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre, su casa, sus monumentos, su propia lápida. Dos. Dos. Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la gubia, la garlopa, el martillo, la hoz. Esas frases que servirán hasta el final para limar las asperezas de la muerte. Y si alguien os preguntara para qué tanto, para qué tanta pasión puesta en el trabajo, vosotros responderéis con celeridad. Para nada. Trabajamos para vivir la vida. Trabajamos para que en el mundo, para que en el humano mundo, haya señas de que nosotros estuvimos creando y trabajando, tal vez en este mundo. Que hicimos un trabajo para vivir, para amar, para congelar la propia mirada de la muerte. Hicimos un trabajo y escribimos un verso. El sexo no cae. ¿Eh? El sexo no cae. Uno. La enseñanza más grande que tengo para daros es que el sexo no cae. Se desarrolla, se transmuta, se hace insensible, llora, bosteza de aburrido, se libera de más. Contrae enfermedades, se cura, se arrepiente, es hombre y es mujer y nada sabe del amor. Y quiere ser mujer cuando le toca hombre. Y quiere ser un hombre cuando le toca niño. Y madre quiere ser cuando es mujer. Y si mujer le toca, quiere ser niño. Serpiente o bruja quiere ser y puta. Y cualquier cosa quiere ser con tal de no saber nada de eso. Dos. Pero el sexo no cae. Se entrega, se somete, esclaviza todos sus sentidos para permanecer ahí, oculto o estallando en pedazos, descuartizado y solo, erecto y firme, siempre impune. Totalmente abierto a las caricias, al beso, a la ternura, o bien casi cerrado, oscuro, blando, débil, a punto de fracasar en todo. Y se encierra en sí mismo y con una mano se masturba y con la otra mano espera y se masturba. Y llega a parecer que el hombre muere así, chiquito, empobrecido, sin nada que decir, sin alma. Tres. Y sin embargo, os digo, el sexo no cae. Y si sirve de algo, yo mismo haré de ejemplo. A veces también me lo creo. Soy un gran hombre, me digo, soy un gran hombre. Y al otro día me levanto todo tullido y dolorido, como si un tren cargado con mercancías peligrosas me hubiera pasado por encima. Joao Marcelo Santos está viéndolo. Hola, Joao. ¿Eh? Joao está viéndolo. ¿Quién? Joao. Ah, ¿qué tal? Cuatro. Muy pocas cosas hablan de mí con cierta claridad. Mis amores son muy apasionados. No puedo encontrar en ellos, aunque la hubiera, ninguna inteligencia. Y mi propia inteligencia está trabada por falta de pasión. Cinco. Con el dinero me pasa que nunca sé quién es, si yo porque lo gano o ella porque lo gasta. Seis. Y después están esas tardes gloriosas donde no puedo reconocer como propia mi propia piel. Ella se mete en mí, pero solo para que otra mujer la acaricie. Y la otra mujer me acaricia después de darse cuenta que, en mí, todo lo que me dan lo recibe ella. Después de estos encuentros donde todo el mundo goza y yo no me doy cuenta de nada, atravesamos por instantes de paz donde la música llega hasta nosotros y quedamos como suspendidos de un relato dramático. Siete. Ellas ensayan sobre ellas mismas maniobras de violencia, sin mirarse a los ojos, sin darse cuenta que las estoy mirando. Y yo, pobre hombre, amante de la soledad, no entiendo por qué me pasan estas cosas. Y ella y la otra sonríen con alevosía y se dicen, una a la otra, que me aman. Ocho. En el momento de desnudarnos somos libres. Ellas se quedan mirándose de perfil en el espejo y yo, extasiado, caigo de rodillas y me adoro, pero el sexo no cae. ¿Dibujo? Están un poco tristes. La poesía no se enamora nunca. Otro dibujo. Otro dibujo. Uno. Vivir acompañado no es un consejo. Es la única manera de vivir. Y aprovecho el decir para dejar en vuestra inteligencia la enseñanza más bella. La poesía no se enamora nunca. Dos. La poesía no se enamora nunca, mas sin embargo, tiene como amantes a todo aquello que aumente su belleza, su valentía, su fuerza, su poder. Tres. Tres. Hombre o madera no le importa. El hombre debe ser ejemplo o novedad. Y la madera, además de ser bella y delicada, debe servir para la cuna o bien el ataúd. Tres. 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 su propio crecimiento para que en el mundo un niño se haga hombre. 6. Flor o diadema, todo lo sabrá. La flor ha de ser bella y siempre morirá. Y la diadema, además de brillar siempre, aprenderá a apagarse cuando muera la flor. 7. Elefante taciturno o caballos desesperados. La poesía tiene sus cementerios y también sus praderas infinitas, pero el elefante tendrá que aprender a no dejarse doblegar por la muerte y al morir tendrá que estar acompañado. 8. Y los caballos podrán volar y amar si quieren, pero han de ser siempre caballos que saben apreciar las diferencias entre galope y desenfreno, trote y sometimiento. 9. Y al detenerse el caballo en un poema, todo el mundo querrá verlo volar. 10. Y si el poema fue escrito por un hombre, caballo volará y al detenerse, algo en el mundo se detendrá. Y habrá un verso que nadie escribirá, un doble espacio lleno de caballos al trote, galopando, detenidos, volando arrebatados. 8. Y para que las enseñanzas no queden en el aire, nuevas reencarnaciones furiosas de la lengua, os digo como final que es un comienzo. Alcanzar mis versos es tarea posible para ustedes, pero alcanzar vuestros versos será imposible para mí. 9. Hay un verso de alguno de vosotros que será mi epitafio, y ese verso, quiero hacerles saber, es para mí insuperable. ¡Bravo! ¡Qué belleza el libro, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, cambiamos de libro, la maestría y yo terminamos de leerlo. Pasamos a la patria del poeta, ¿está bien? ¿O queréis otro? ¿Por el comienzo? Bueno. Ahora vamos a leer la patria del poeta. Dedicatoria Al siglo XX In memoriam Fin de siglo Te muerdo las entrañas Arranco Una a una Tus vísceras Pongo a tus filósofos en formol Para que tu estupidez Tenga su museo Inyecto En tu garganta reventada Venenos de luces y palabras rotas Acreciento el castigo sobre tus ojos ciegos No te veo morir Te abandono Carlos La Torre Sanz Buenas noches, Cruz Hola, buenas noches Carlos Carlos saluda desde Barcelona Muy bien Hola, ¿qué habla? La siguiente sección se titula Cifras del ser Lo primero era una dedicatoria Poema Ojos de azúcar Miel Eterno dolor Tus ojos militantes Tus tetas enloquecidas Banderas de alegría Giros de luz Caliente magnitud celeste Tu sexo Abierto a los vendavales A las borrascas milenarias De mi famoso Sexo americano Serás Fuera de nosotros Pálida luna abierta Infinita y abierta Vacía y loca Hola, Armando Almanzar Botello Soy lo que del Inca queda para el amor Un incendio entre las cataratas Una piedra grabada con los dientes Una escritura descomunal entre las piedras Soy el que inventó el amor La muerte del Inca Un pedazo de cielo triturado por gigantescas olas Contra los acantilados Y el silbido del tiempo Miseria y soledad Y quién puede más Un hambre inmemorial Un vicio Haber nacido antes Origen del origen Origen del origen Escritura sobre escritura entre las piedras Y también tengo en mi tierra Olivos y azúcares y malvas Y rojas manchas de sangre entre las letras Apasionado cantor Obrero del verbo Soy el que se mueve por encima de todo Más allá de los Cristos y de los Himalayas Vuelo más alto que los jinetes de la muerte Porque vuelo en todas direcciones Soy el que se bambolea Soy el que se bambolea de un lado para otro Un verdadero juego de azar Sin principios Sin fin Sin ilusiones Ni siquiera un camino más corto para llegar Buscad Entre las perlas del profundo mar Entre las caracolas La huella de mi paso Olímpica llama de amor En el fondo del mar Bravo Yacintia dice Maravillosos libros Gracias por la lectura Menos uno ¿Cómo se llama esa imagen? Olímpica llama de amor En el fondo del mar No sé Es una imagen claramente Es como un imposible Por eso es una imagen, ¿no? Pero no sé si tiene un nombre No sé si alguien lo sabe Cómo sería Una imagen No, es que usted no es Esas cosas que le hago Hola Menos uno ¿Eh? Menos uno A mi padre Cuando morías Aún Vivía encadenado Y casi muero contigo entre cadenas Después fui levantando la cabeza Y un lazo de tristeza nos unía Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando En la próxima muerte Mi muerte No quiero la muerte Sí Ajá Recuerdo tus ojos a mi edad Llenos de fe Con el brillo de quien espera De la vida todo El mundo Tu familia Tus hijos por doquier Te veo cabilando Te veo cabilando Solo como una roca Mi destino En medio de tus cabilaciones Alto y fragante Con aquellos aromas del humo y del jazmín Breves relatos de tu infancia Galopando ciego en tus ambiciones Descubrí el universo Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo era luz Palabras de tus palabras Sigo soñando el cuento aquel Donde todo era amor Aferrado a tu manera de decir las cosas Guardo silencio Poema cero En Madrid Aprendí a mirar el cielo Contra la roca Seca Meseta Árida Encontré mis límites Supe Decir que no Todas las veces Como un enamorado Alguien dispuesto a todo Por permanecer Recordé a mi madre Tantas veces Recordé a mi padre Mi padre tantas veces Recordé a mis hermanos Fui una herida sangrante El odio hizo de mí lo que quiso Y como tampoco podía vivir Tracé con mi ignorancia Nuevos caminos ¿Quién es quién en esta meseta desolada? ¿Quién el último vestigio de la pureza? ¿Quién capaz de soportar el rumbo de un poema? Este también tiene el menos uno y este tiene música Dejé mis manos tendidas al sol Y descendieron por ellas Pequeñas estrellas marinas Anunciando para el hombre que me tocaba ser Como destino la palabra Después partí mi vida en dos Fui el ángel exterminador y la locura Magnífica locura Me olvidé de todo Del tango De vos Bravo El hombre aquel El primer hombre Alegría brutal La del que muere cuando morir Es sólo un arrebato contra alguien La última defensa de sus propias raíces Desvariado Un cuerpo Flota en la inmensidad natural Abrazado a sus propias entrañas Con la soberbia de haber podido Con la greste tierra De haber podido navegar Tranquilamente sus dominios De haber podido De tanto haber podido Por no poder amar El ermitaño de la ciudad El hombre de cemento Sólo desea Las torrenciales lluvias Del verano Un hecho tan natural Siempre lo sobrecoge Seguramente morirá A pleno sol Y su vida habrá sido Desesperado andar La vida De un hombre solitario Entre montañas Entre amaneceres Y raíces Y piedras preciosas Y la vastedad De los océanos Y para finalizar Y anunciando El único comienzo De todo Otra vez Las montañas Un hombre tan natural No es un hombre Pequeña bestia Acorralada por los vientos Pequeña y bestial Materia viviente Primitiva Lejana Y todavía En las manos de Dios Antes de Dios ¿Eh? Antes de Dios La cruda margarita Descubre entre sus hojas Su propio fin Escribir Ciertas noches Es como jugar a la jedez Entre jugada y jugada Entre letra y letra Siempre hay tiempo Para los sueños Mortaja y cruz Pequeñas sandalias Descuartizadas Pequeño pescador Ahogado por el peso De la pesca Mi cuerpo es débil Y deforme En el fondo Del mar Entre los peces Mi rostro helado Violento azul Contra las tenues Escarchas marinas Mi rostro Piedra endurecida Por el ir y el venir De las mareas Mi rostro Acerado límite Donde la verdad Se desvanece Brújula Definitivamente Desviada Toco fondo Y entre los corales Abejas Y mieles Hambrientas Devoran Mi mirada El musgo Bajo los pies Descalzos Tiene un olor A viejo A recuerdo infantil En el cordón De la vereda Esperando crecer Esperando Encontrar Algún tesoro En los desagües Viviendo Cerca de la nada Nos decían Cualquier futuro Es promisorio Viviendo mal Se tienen esperanzas Excelente texto Del poeta Amenaza La maestría y yo Sí, ese es el libro Anterior que leímos Exilio Fui lo que quise ser Loco de mí Ciego Hambriento Por mis cosas Era un hombre Pequeño Altivo Sí Pero pequeño Envuelto en mis pies Mi piel Era el sortilegio Del camino Dragón marino Línea de perfección Divina Donde el fuego Y el agua Piensan Vertiginosamente Un encuentro Imposible Catapultado Junto al billón De hambrientos Echados De la tierra Niño Niño prodigio Embalsamado Entre las palabras Como pesadas Paredes de cemento Amurallando Mi pequeño corazón Contra la vida Y no pude morir Vivía agradecido Fui capaz Estreché las manos Del viento Cada mujer Era mi amor Todo el mundo Mi mundo Bravo Vida cotidiana Cuando el coloso Aullante De la duda Abandone Mi extraño Corazón Seré el amante Que ambicionan Tus ojos El cruel amante Negro El que te mata Y muere Cada vez La más remota Capa de la tierra Y el silbido Ululante Del corazón Del tiempo Soy el futuro Amante Que te espera El tiempo Envuelto En luces La maraña Espectral De las horas Que pasan Rota Parcialmente Dañada La cara De la muerte Por el feroz Encuentro Donde mi corazón Late al compás De los latidos Negros Del corazón Del sol Seré Cuando el gigante Malherido Muera Misterioso Sacerdote En tu vientre Abierto Oficiando El milagro De la carne Conteniendo La ira Del negro vacío Cuyo compás Marca Nuestro compás Arrojo en él Pedazos De mi carne Transformada Para que fuera Posible La ceremonia En palabras Engarzo Dirigido Por los dioses Inmensos De la duda En cada palabra Una gota De sangre Leve sudor Lágrima Pequeña Y enamorada Gota De semen Hago estallar Hago estallar en pleno Vientre Del sol Que no nos pertenece Su vacío negro Esa luz Venid Danzad conmigo Danza de los violines Que nunca morirán Venid Quemad la noche Hogueras del amor Ogueras del amor Despedazá del alba Luz Palabras como luz Luz Amores como luz Negrura como luz Ceguera como luz Luces Luces como locuras Iluminadas Arte poética El último poema El último poema de esta sección Poesía Lo sé Mientras te escribo Dejo desvivir Entrego mansamente mis ilusiones Mis pobres pecados proletarios Mis vicios burgueses Y aún Antes de penetrar tu cuerpo Tapiz enamorado Abandono mi forma de vivir Miserias Locuras Ondas pasiones negras Mi manera de ser Vacío de mis cosas Abanderado de la nada Transparente de tanta soledad Invisible y abierto Permeable a los misterios De su voz Intento Rasgos sonoros Sobre la piel del mundo La piel de la muerte La piel de todas las cosas Poesía Sobre tu piel Rasgos sonoros Esquirlas apasionadas Imborrables astillas De mi nombre Bravo Ahora viene Nacimiento del poeta Por aquí mandan muchos saludos Ved corazones Y deditos hacia arriba Nacimiento del poeta Uno Abro y cierro mis mandíbulas Dejo escapar Agreste sumos Cálida energía vital Nazco Dos Partícula agónica de la matanza Otro del otro que fui Escribo Los dos otros mayúsculas Tres No tengo que dejar Que mi pensamiento Sea desviado Porque mi pensamiento Es El pensamiento desviado Cuatro A los pobres nos pasa Todo en nuestro cuerpo Morimos jóvenes O nos endurecemos Nos vamos haciendo de granito Vamos uniendo unos contra otros Nuestros sentimientos Y sin embargo Sabemos Un hombre a cierta edad No necesita estar unido a nadie Para pretender cambiar el mundo No necesita estar unido a nadie Para decir Yo soy la humanidad Cinco Algo vibra Seis Pequeño conjunto de células sin voluntad Pequeño niño a punto de nacer Boca abierta a tibias leches y al veneno Pedacito Carne sin voluntad Arrastrado en cualquier dirección Maleable Barro sensible a las miradas Postergo Deliberadamente mi nacimiento El miedo me mata Antes de nacer Siete Hacia los mundos Hacia los mundos que el hombre Desconoce como mundos Hacia esos recorridos del alma No señalizados Vuelo Hacia las huellas que el hombre Dejará sobre la tierra Vuelo azul sobre los dientes de la noche Ato al perfume de tus nalgas Mi soledad Sucumbo en ese cráter cósmico Descanso en paz Entre tus brazos Ocho Buscando tus entrañas Oro azul Me encontré con la muerte Luz Nueve Espía de mí mismo Me entrego definitivamente Anclo Busco en tu piel Y sonrisas de tu vientre Se deslizan entre suaves movimientos del mar Olas detenidas Como para siempre en tus ojos Pequeños surcos en la frente Y una juventud tocada por la repetición de los errores Me deciden a todo Vuelco sobre mi copa los últimos soles del verano Y bebo en los contornos de un ritmo desesperado Mi vida Cabalgo Lumínica presencia Hacia donde el hombre no puede más Y ahí Precisamente En ese límite Comienzo a galope tendido A galope feroz Mi última carrera Vuelo entre las tumbas de los que no pudieron Ellos son mi recuerdo y mi esperanza Lo que podría pasarme Lo que podría pasarme Y también la ilusión de una nueva estrella entre los astros Sencillamente arrastro todo lo que fui No fui feliz No fui feliz Porque ser feliz es argucia del sistema Diez Pretendía Me sangro y lo digo Me duele y lo digo Me duele y lo digo Recuerdo a mi madre y al decirlo entre sus brazos me recuerdo En libertad Escucharlo en tu voz cruz Todo el lujo escucharlo Eso dijo Carlos La vida del poeta Uno El arte de vivir debe imponerse también a los procesos revolucionarios Una causa Un ideal Son posibles todavía para el hombre Y la soledad ¿Con qué tiene que ver? Con el sexo Con el dinero Con la historia A ver Dicen por aquí que se oye bajito Está a tope Levanto Que Teresa dice que se oye un poco bajo Digo que voy a levantar la voz Porque el volumen está a tope Dos Amante de mí mismo Reconozco en mis escritos Una nueva esperanza para el hombre Y me detesto A veces me siento único Incomparable Veo mi nombre Bordado en el compás de alguno de mis versos En el propio corazón de la humanidad Confieso tener miedo a la oscuridad A los cuarenta años Si tuviera poder Con la energía atómica Haría un sol para la noche A veces temo ser atrapado por mí mismo Temo mi sombra entre las sombras Y sin embargo Soy el poeta de la noche Así mejor Genial De nada Tres Hay días Me vienen unas ganas universales Ubérrimas De conversar un rato como antaño Sin tiempo para el adiós Esas tardes Donde uno podía sentir Y eso era la vida Y eso era la vida Y las corridas entre las palabras Y las lágrimas Y alguna frase última llena de esperanzas Porque era necesario seguir viviendo Hasta la próxima Luego Otra vez la calle Y el pequeño sol abriéndose en los ojos Y una palabra Y una palabra más Y una palabra más Porque nunca había tiempo para la última palabra Extraño La palabra es un don Ahí va Rosalba Pele está viéndolo Hola, Rosalba ¿Es un timbre? No, es el ordenador Entre las palabras La vida era dulce en mi ciudad Ahora soy el poeta de la noche Una mano de oscuridad sobre el mundo Una grieta en la risa de los miserables Nudo solitario en la garganta de la moral Pequeño tajo siempre sangrante en plena razón Ahora soy el poeta de la noche Uno que no se cansa de resucitar Uno que de la incapacidad hizo un vértigo De un error un imperio Lo que me pasa ahora es todo lo que soñé En verdad Para la luz He muerto hace años Bravo Cuatro No espero casi nada El mundo es infinito y la vida Para muchos Una tortuga inalcanzable ¿Qué tal, Rosalba? A ciertas horas En la noche Mi deseo de escribir Es más que mi poder Insistir A estas horas Es cosa de tontos o locos Y sin embargo La tenue esperanza De producir felices combinaciones Me sobrecoge Lo sé Lo sé Mientras estoy sentado escribiendo Tal vez Como un estúpido Usted está durmiendo Bailando Seguramente A estas horas de la noche Soñando Haciendo el amor Con su propia madre Lo veo feliz entre mis letras Feliz entre mi sangre Usted y su goce moderno Sol y nieves eternas Sobre su rostro Lo veo a usted morir Sin dejar rastros Feliz Y si yo no escribo Su epitafio Otro poeta Lo hará por mí Y en paz Suburbios Pegajosas leches Haber hecho el amor Hasta reventar Eso es lo que amo Nube Nube y tinieblas Obrero de la noche Insolente Construyo figuras Donde vivir No cuesta nada Soy encarcelado Por las noches Varias veces Varias veces Me arrastro Entre las piedras Pido Clemencia Soy fusilado Varias veces Y me retuerzo Y muero Con el corazón Destrozado Pienso en la libertad Y me llamo A sosiego Torrente Volcánico Para morir De sed Toco mi sexo Entre las sombras Loco Sangriento Desesperado Me van a glorio Por la mañana Cuando usted Despierta De su largo sueño De haber ya vivido Y bebo mi café Y sostengo Tranquilamente Su mirada ¿Qué tal? ¿Cómo van? Cinco Adaptarse Siempre es Rechazar Un sentido De lo humano Lo que se adapta Pierde estilo No solo No solo muere Tampoco Deja descendencia Seis Si la vida Ha de venir Que acontezca sublime Fuera de todo registro Vivir Aunque nuestro destino Tenga la crueldad De las repeticiones Vivir Porque vivir Será lo diferente ¿Ya? Siete Dar el ejemplo No parece tampoco Una cosa buena Fumar Y caminar Por la casa Esperar Que los días Se hagan solos Es el otoño Un poco de sol Calienta el día Entrando Por la ventana abierta Tranquilamente Reposo Tranquilamente Me dejo Morir Y resucito Bebo Jugos Frescos Y ácidos Para recordar El verano Y camino Por la casa A la deriva Una y otra vez Bajo la cabeza Y la levanto Ocho Navego Y navegar No alcanza Produzco En el propio centro De mi silencio Una palabra Y el mundo Se detiene Después Hay que seguir Buscando Aquel Nuevo silencio Otras palabras Te va haciendo Marcaciones De la escritura De la poesía Nueve Qué grandes poemas Gracias Teresa Nueve Si nos dejamos invadir Por la decadencia La decadencia Llegará a nuestros músculos Lindo Lindo es darse cuenta Que uno Es un hombre maduro Setenta Ochenta años Una flor Que se desgarra En la mirada No está mal Proponerse Una nueva vida Precisamente En el ocaso De las ilusiones Un hombre Que ya no Corre Tras el pan Que ya no Corre Tras las caricias Amadas De la noche Que ya no Corre Que ya no Mira atrás Detenida Está ahora La vida Entre mis brazos Y en ese instante Sublime Detención Donde la carne Es todo El pasado Nombro Una nueva Visión Para mis ojos Garganta Alucinada Mi próxima Parada Será Mi destino Poesía Mineral Sangrante Joya Descuartizada Para que a todos Tocara su milagro Palabra rota Un poema En sí mismo Espejo Delirante Violines Y rocío Nota Fuera Del alcance De la imagen Palabra Cantilada Pequeño Mito Desvalido De la imagen Del mar Haciéndose Pedazos En mi voz Bravo Diez Unio Un hombre Siempre Buscando más Una exagerada Manera De recordar La infancia Eslabones Pesadas Pesadas Cadenas Ánforas breves Se deslitan En pequeñas Gargantas Pequeña garganta De piedra Arenas Y piedra Volutas Y empujes De recuerdos Como olas Vivo en mí Bajo relieve De mi voz Letras Letras Oscurecidas Bordes Anclas De la locura Una vida Caliente Debajo Del mar Debajo De las rocas Más Profundas Debajo Aún De los más Bajos Sentimientos Hundiéndose Por debajo Del corazón Once Añoro Aquellos Días Donde Escribir Era Sentirse Dueño De uno Mismo Sentirse Tranquilo Y cotidiano Escribiendo Mirando Pasar Tranquilamente Los muertos Escribiendo Dulcemente Tus ojos Manchas Felinas Entre la sangre Seca Y morada Tu artero Perfil Entre las sombras Ritual Efímero Tu voz Surgiendo De lo más Hondo Hilo De luz Abanico Inutilizado Por la moda Verano Iridiscente Tu boca Perfecto Final Escribiendo Como aquel Juego Árabe De la guerra O bien Al atardecer Una gota De sombras Sobre la luz Tus caderas Ritmo Envenenado Y loco Movimiento Fatal Entre mis Simples Gestos De amor Al viento Doce Hojas escritas Invaden Como estaba Previsto Toda mi vida Mi vida Es una vida Tranquila Vida Donde no es Necesario Morir Para gozar Y tampoco Hace falta Gozar Para vivir Para morir Para vivir Se hace falta Gozar Vida Donde no es Necesario Morir Para gozar Y tampoco Hace falta Gozar Para morir Hola Amelia ¿Qué tal? Intento Descifrar Todos los Misterios Tengo Una mente Poblada De recuerdos El viaje Comprendo Es infinito El sol Todo soledad Todo sombra Trece Escribir Hasta romperse Las manos Escribiendo Del hombre Solo amo Su futuro Sus explosiones Me debo A mí Y me debo A todo El universo Me veo Cantando Las vidalas Hasta quedar Sin voz Me veo Mirando Las estrellas Hasta que Mis ojos Queden Sin luz Abro La boca Y miro Como el mundo Se parte Mil pedazos Áspera roca Estoy empecinado En creer Que todo Cambiará Bueno Terminamos Ya Por hoy Hasta el próximo día Buenas noches Estén atentos Porque en cualquier momento Volvemos Gracias ¿Qué? 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 ¿Qué?